Hola, ¿cómo estás? It's your favorite camp girl, Laura Gutiérrez here. Bienvenido o bienvenido de vuelta a otro video en el canal. Si no me sigues en redes sociales, asegúrate de hacerlo para que no te pierdas ningún update, ninguna información, ninguna noticia importante sobre estos programas que te ayudan a salir del país y vivir experiencias culturales increíbles. Este video al fin lo traigo con mucho entusiasmo porque si esto es lo que estabas esperando para poder irte de campamento de verano, este es, espero que te aclaren las dudas y vamos a por ello. Yo llevo trabajando con Yena, o sea, yendo con Yena a campamentos de verano dos años. Esta vez va a ser mi tercera vez. Prefiero Yena porque comparándolo con otras agencias me llevo a ahorrar de 50 a 100 dólares, sobre todo cuando voy como counselor. Pero con Yena yo apliqué como returner y siempre he aplicado como returner con ellos. ¿Qué quiere decir returner? Si no estás familiarizado con este vocabulario que llevamos manejando en estos videos tú y yo. Returner somos aquellos que ya tenemos un campamento y ya fuimos una vez a vivir esta experiencia y estamos regresando, returning, a este programa. Entonces, digamos que les ahorramos un poquito de trabajo, cosa que yo no entiendo, porque aunque les ahorramos trabajo, o sea, no nos tienen que estar consiguiendo campamento, aún así nos cobran una cantidad suficiente. ¿Qué es un visa sponsor? Yo no quiero errar y decirte cosas que no son, pero como estás viendo este video, para ahorrarte, googlear toda esta información, aquí yo la googleé por ti, para que puedas entender qué es un visa sponsorship o un patrocinio de visa y cómo funciona. Los sponsors de visa son para aquellos inmigrantes internacionales que buscan entrar al país para vivir cierta experiencia de intercambio cultural o para trabajar. Tienen muchísimas subcategorías las visas bajo este tipo de sponsorship y entre esas se encuentra la J1, que es de cultural exchange, que es la que ocupamos nosotros los camp counselors y the support staff. Estos sponsors, o IENA en este caso, funciona como alguien que da la cara por ti, que está asegurándose que tú tienes un aval en el otro lado, en el extranjero, de que vas a ir a vivir esa experiencia cultural y que ya tiene sustento todos los documentos que te piden, como tu constancia de estudios, tu medical insurance, tus referencias, de que vas a poder desempeñar el papel para el cual te están patrocinando y respaldando para que puedas pedir tu visa. ¿Me expliqué? Espero que me hayas entendido, porque sí está medio confuso. Sobre todo, también te sirven para respaldar que solamente estás aplicando para una visa temporal de trabajo. Es muy importante, porque no los quiero revolver, pero también hay tipos de sponsors para green cards y para todas esas cosas. Estas son las mismas que me están llegando. Estoy platicando con ustedes en Instagram sobre las cosas que se vienen, sobre sus dudas, así que no olvides seguirme. Anyways, con IENA, nunca he hablado con alguien a través de una entrevista, ni videollamada, ni por teléfono. Todo ha sido a través de e-mail. Pues yo siento que está muy padre, porque no necesito pasar por ese proceso de entrevista de nuevo. Y pues no es necesario, porque ya estoy contratada en un campamento, entonces nada más es como para que, hey, sé mi aval, para que me puedan dar mi visa. Obviamente con las referencias, las preguntas dentro del campamento y todo esto. Pero cuando tú entras, ahorita vamos a ir a cómo aplicar. Una vez que llenas todo lo que te piden, una vez que subes todo el contenido que te piden, que llenes y que subas, ellos te mandan un correo. Por ejemplo, si te quedas a la mitad del proceso o te hace falta alguna de las secciones que son, ellos te envían un correo inmediatamente para decirte gracias, primero que nada, por aplicar con nosotros. Y ya te desglosan qué es lo que tiene que llevar cada una de las secciones que te está pidiendo. Y cuando te quedas como que en pausa, no sé, ya es mucho, no tienes a la mano el documento que te están pidiendo o algo así, te mandan un correo como para recordarte, hey, te faltan estos puntos para que tú los completes. Yo creo que está padre porque cualquier cosa, no necesitas entrar directamente a la página, al website, puedes tomar la inscripción de screenshot desde tu teléfono al correo donde dices, oye, me falta, no sé, el criminal background o el police background. Me falta el health history form. Me hacen falta dos referencias o cositas así. Es muy fácil para que no se te olvide y lo tengas ahí pendiente constantemente. Creo que te envían uno o dos correos. Obviamente, cuando estás empezando a hacer todo esto, yo te recomiendo que ya vayas viendo la manera de tener todo a la mano de tus documentos. ¿Cuáles son? Ahorita los vamos a ver. Pero, en ese sentido, no he tenido ningún problema. Este último verano, que fue todo a las carreras, que en mi campamento no sabía con qué agencia tenía que irme o con cuál era más económico, que al final fue muy caro y llegué a pagar como $1,050 dólares, que no los pagué yo, los pagó mi agencia directamente a Yena. Entonces, Yena le provee ese servicio a los directores de campamento, a los campamentos, les ofrece visas y al mismo tiempo pues está reclutando gente de diferentes partes del mundo para que vengan a Estados Unidos y vivan esta experiencia cultural. De repente tenía dudas y yo les mandaba a correo y la verdad me contestan muy rápido. No sé si es a mí, no sé si es porque lo estoy viendo, por ejemplo, con mucho tiempo de anticipación, pero incluso cuando yo estaba, te digo, corriendo el verano pasado, me contestaban. Mientras fuera de lunes a viernes, siempre era rápido de que un día demoraban. Nunca me contestaban el mismo día, pero sí al día siguiente no demoraban más de un día en contestarme en los correos. Entonces, yo creo que eso siempre se agradece porque las agencias, la verdad, uno cree que son empresas enormes porque traen a miles de aplicantes a Estados Unidos, pero en realidad detrás de eso no son tres, cuatro personas, a lo mucho. O sea, no es una empresa enorme y tiene que procesar gente de muchísimas partes del mundo y son muchos papeles, muchos documentos, entonces, pues se entiende que tardan un poco en contestarte tus e-mails. Esto me lo enviaron la primera vez que apliqué. Cuando lo abres es como de que oh, the places you go. Te dan esto que se me hizo súper padre. Son varias hojas donde te explican desde que tú haces tu DS-2019 que es uno de los documentos que necesitas aparte de tus edis muy importantes para la visa J1 que corrobore ciertos datos como tu nombre, el DOP, la información de tu trabajo y es como un esquema súper fácil de entender de que si tienes esto vas al siguiente y todo eso. Algo que debes de saber sobre tu DS-2019 con ellos es que si en algún momento te equivocas con tu nombre con tu dirección con donde vives lo que sea tienes que pagar un fee extra de 100 dólares porque te vuelvan a imprimir en área y enviar ese documento. Así que mucha atención. Sí es un poquito como que ansioso el momento de estar llenando tus datos pero una vez que ya los dejas bien llenados los corroboraste tres veces no pasa nada. No me ha pasado la verdad que tenga que pagar esa cantidad pero sí tengo amigos que si les ha pasado. Aquí te dice en la parte de atrás your paperwork explain y te dice cuáles son los dos documentos más importantes que necesites. Te dice qué cosas tienes que checar más veces y te pide también que imprimas la confirmación de tu pago de ciertas cosas y te vienen imágenes de dónde tienes que checar qué tienes que checar cómo completar tu forma de ese 160 que es para sacar tu cita de la visa. Si estás aplicando desde UK si estás aplicando desde España no sé o si estás aplicando desde Latinoamérica también hay ciertas cosas que cambian pero es muy muy similar y eso te puede ayudar muchísimo para darte como que el overall view y te dice prepárate para tu cita en la embajada de Estados Unidos. Entonces te da una interview checklist que se me hizo súper chévere porque pues uno que está nervioso o sea es tu primera vez pues obviamente uno quiere que no se le olvide nada entonces te dice cuando vayas a attend your appointment tienes que reportar el outcome lo que te digan si sí o no a ellos y ya te dice ok once everything's done una vez que todo esté listo and ready to go you just need to read your flights si no necesitas buckear tus o agendar tus vuelos ya puedes verlos una vez que tengas el outcome de tu visa o sea que te den el resultado de tu visa report your flight information on your INA profile tienes que updatear todos estos avances en tu aplicación de llena en su website está muy fácil la interfaz yo creo que es muy fácil de llenar y ahora si te dice pack your bags ya es tiempo de que vueles y te da incluso un sample de la el certificado de elegivi elegivi elegiti el certificado de elegitividad espero que lo esté diciendo bien for exchange visitor status J. Non-Immingred visa ¿por qué me hacen leírselo? yo aquí está sala DS 2019 te dice más o menos como debe qué cosas deben llegar qué cosas tienes que firmar aquí abajito entonces espero que lo vean este es un sample no pasa nada ahí está aquí y luego te da un ejemplo de tu service de tu service 2019 espero que lo puedan ver se ve y esto también te dice que es lo que tienes que llevar para tu entrevista que es la confirmación una vez que termines tu formulario DS-160 te dicen el horario donde tienes que ir para que te tomen tus fotos y posteriormente atiendas la entrevista con pues el representante de Estados Unidos en la embajada también te pide que imprimas lo de US Visa Application Fee que eso es cuando lo estás llenando en en la página oficial del departamento americano no lo quiero mostrar porque pues tienen cuentas bancarias pero pues es una hojita donde te viene Bank Cash Payment Instructions y normalmente siempre viene en español y en inglés yo creo que el español se lo dejé al del banco y te pegan tu ticket de donde pagues el banco la cantidad que esta última vez pagué 3,120 que eso lo pagué hace dos años cuando iba a ir a Disney bueno básicamente eso es lo que te envían ellos yo creo que las instrucciones son muy claras me han llegado comentarios en donde si tienen que tener una entrevista con Jena cuando eres first timer cuando estás aplicando por primera vez que no hay ningún problema la verdad son legit si son confiables hay muchísimos que se han ido creo que tienen activas sus redes sociales yo apliqué directamente con Jena Estados Unidos con Jena la página oficial no me metí a Jena México no me metí a Jena nada de eso ni en Facebook ni nada directamente en el link que les voy a dejar abajo para que no tengan más duda donde es ahí Jena donde dice apply now y ahorita vamos a ir juntos viendo qué es lo que tienes que poner en cada uno de los aspectos para que yo también puedas aplicar y pues ver cuándo tienes que pagar si eres returner si eres first timer y veamos eso voy a mandar de este lado para que juntos vayamos desglosando qué es lo que tienes que poner en cada uno muy rápido porque es muchísima información pero pues para que no tengas dudas y lo hagas bien dale click al link que está abajo que es INA International Exchange of North America y nos vamos a donde dice en la parte superior te vas a donde dice apply now de ahí que le picas de apply now te aparece International Summer Camp Staff Program aparece en el primer cuadrito y ella te dice which summer camp program is right for you que encampamento que programa de campamento de verano es ideal para ti te dice International Camp Staff Program y luego te dice abajo Direct Placement Program apply now apply now ¿cuál de los dos? obviamente si es tu primera vez aplicas para el primero que dice International Camp Staff Program para los que son returners aplica para el Direct Placement Program vamos a hacer ahorita el de first time el de returner es básicamente lo mismo te dice create your INA account your first name tu nombre tu apellido tu cuenta de correo electrónico una contraseña que confirmes la contraseña te pide el país del que estás aplicando en este momento yo voy a ingresar a mi cuenta tengo la misma cuenta desde que inicie con ellos y te entras a un panel de control donde te viene bienvenido tu nombre my control panel resources y ya entonces te le picas en el botón rojo que te aparece go to 2022 control panel y ahí te viene el status ese status que en mí me dice applied pero tuyo va dependiendo de cómo vayas llenándolo por ejemplo yo tengo el 70% si te das cuenta aquí te dice los pasos que te faltan llenar te van a aparecer todos de principio si no tienes ninguno o por ejemplo otras cosas que tienes que completar como tus pagos la información de tu viaje tu seguro tu historial médico tu visa y la información de tu tratador la primera parte donde pide información personal debe de ser la información de tu pasaporte es la que debes de usar ahí nada distinto porque es tu documento oficial que te sirve como identificación es tu ID luego te pide información del campamento en esta sección vas a poner el nombre de tu campamento el nombre del director del campamento y el correo del campamento o de la persona que tu sabes que es el encargado de recursos humanos o si no entra a la página de tu campamento y ve el correo que tengas donde dice contact us y ese le pones o si ya tienes tu contrato del campamento pues ahí también debe poner un correo electrónico y ese lo pones en education solamente pones si eres estudiante o no si eres estudiante te puede que pongas la información sobre tu universidad o escuela donde estás estudiando ahora tu experiencia laboral en esta parte ya sea que estés desempleado o estés empleado actualmente seas freelance o lo que sea ahí puedes ponerlo y luego precisamente pasamos al área de camp experience más bien ahí pones si has trabajado en otros campamentos si eres returner y si no pues y no tienes que poner nada si eres returner puedes ponerle los datos de tu campamento anterior y solamente explicar en la parte de abajo por qué no estás regresando al mismo campamento o si sí estás regresando al mismo campamento no tienes que llegar al último cuadro que te aparece por qué no estás regresando puedes poner cosas como pues estoy buscando otra experiencia me gustó mucho pero quiero ver cómo es la dinámica en otro campamento no te preocupes si lo pones y si no regresas tu campamento de aquí ahora visa information si tienes visa de turista si ya tuviste otra visa J1 si trabajaste en Disney cualquier cosa si te fuiste a intercambio para la universidad ese tipo de visa la puedes poner pones el nombre de la visa visa de turista o en tu visa puedes irte y ahí dice el nombre de la visa le pones eso le pones el año y en donde se emitió personal statement aquí es donde tienes que echarte un poquito de choro echar la labia y decirles por qué quieres vivir esta experiencia de campamento por primera vez o de nuevo y que estás dispuesto a aportar o qué crees que aportarías al campamento y si estás viviendo en otro país del que eres originario especifica la fecha de cuando te mudaste de otro país el área de tu historia clínica no es mucha ciencia básicamente tienes que llenar el formulario que te dieron ahí para tus referencias te piden dos referencias mínimas puede ser algún profesor puede ser un supervisor o tu empleador o de la escuela alguien que pueda hablar sobre tus capacidades de desempeño de trabajar y alguien que tenga como básicamente una opinión objetiva recuerda que el formulario que ellos hay o les envía es en inglés así que es como como keep that in mind para que les digas y les avances obviamente antes de usar su nombre y su correo para que les llegue el formulario no puede ser un coach no puede ser un colega del trabajo no puede ser un amigo ni mucho menos un miembro de la familia una foto sube una foto obviamente trata de que pues te veas tú lo más que puedes puede ser más selfie sí pero que obviamente no traigas tú toda la producción acá porque pues tiene que ser relatable cuando te vean en la entrevista o cuando se le envían a los directores de campamento y te digan what happened here just be you and take that picture no la van a publicar ni nada así que y por último sube tu contrato de campamento o tu offer letter ya que la hayas firmado para que ellos sepan cuánto vas a ganar y cuánto te van a descontar no es cierto no te van a descontar nada a diferencia de otras agencias no te van a retender nada de tu suelo el police background check el criminal background check varía en diferente país lo googleé y puse carta de antecedentes no penales y me dijo en donde buscarlo aquí en mi estado en mi ciudad me costaba antes como 70 pesos ahorita ya vi que está como en 160 bueno tienes que llevar para que te lo den corp comprobante de domicilio una identificación oficial tu pasaporte o tu INE si eres residente mexicano y si eres de otro país varía en cada país así que te recomiendo que te tenga dinero simplemente lo busques en google proof of student status este documento solo se necesita para support staff kitchen staff maintenance housekeeping apartment o de oficina descarga la forma que te viene ahí que es en inglés tú la puedes llenar y solamente hablas con tu encargado de la universidad de vinculación o de quien más comienza la tengas en la área administrativa y le dices oye voy a hacer esto me pueden ayudar a firmar y por ejemplo a mí lo que hicieron fue cobrármelo como certificado de estudios una constancia de estudios y el director nada más firmó y se yo con el sello de la universidad eso puede ser escaneado a mí me lo escanearon y así lo subí y no hubo problemas ahora si no eres estudiante pues simplemente le pones no, no soy estudiante y listo pide que escanees tu pasaporte o que le tomes una foto que se vea legible y que lo subas en la parte del health history form puedes subir la que te da yena para que descargues o puedes subir si el campamento te da una o te pide una especial a mí el campamento me dijo si ya tienes la de hiena puedes subir la de hiena o el hiena me decía si ya tienes la de el campamento puedes subir al campamento entonces está sencillo esa parte copia de las visas anteriores si es que has tenido si no no has tenido un contacto de emergencia no tiene que estar en Estados Unidos pero si hay alguien con quien pueda comunicarse si habla inglés pues mucho mejor si no pues en el campamento siempre hay gente que habla español no hay ningún problema pues te llega a pasar algo así que no hay ningún problema o en todo caso que no te lleguen a contactar de inmediato pues contacten a esa persona y te digan hey estamos buscando a esta personita y para los que están aplicando por primera vez es el interview report que es pues como salían de la entrevista si pasaron o no pasaron o algún comentario en especial que hayan hecho si tienen alguna duda o pregunta también les voy a dejar el correo abajo para que pues se comuniquen con ellos y que ya empiecen a aplicar lo más pronto posible yo siempre les digo que entre más pronto puedan ver todos sus trámites y papeleos mucho mejor porque ustedes se liberan esa carga esa presión tal vez no encuentren un campamento rápido pero es normal dicen que no lo van a encontrar o puede que encuentren un campamento rápido y puedan agilizar su proceso de visas o documentos para que ya puedan tener visa en mano y empezar a buscar sus vuelos y despreocuparse hasta que llegue el momento de volar hacia su campamento y el mejor verano de sus vidas eso es todo de mi parte espero que al fin haya respondido más claro largo y explicado tus dudas que ya te animes a aplicar y muchísimas gracias por venir a este video por suscribirte por compartirlo y difundir esta información para que más gente viva esta experiencia increíble y cada vez seamos más alrededor del mundo que seamos una comunidad de trotamundos y que conozcamos muchas culturas y aprendamos muchos idiomas y conozcamos a la gente chingona como lo son todos ustedes y yo también y bueno sin más nos vemos te quiero mucho espero estés bien respira y nos vemos en el próximo video y ¡Gracias!